Una verdadera locura desató el concierto que ofreció la cantante estadounidense Demi Lovato. Miles de adolescentes, la mayoría acompañado de sus padres, disfrutaron de la presentación de esta actriz y cantante de 17 años, una de las artistas más populares de la escena musical actual. Bastó que Demi Lovato pusiera sus pies en el escenario para desatar histeria en el Movistar Arena. Miles de fanáticos corearon todo el concierto, sobre todo los nuevos temas del álbum Here We Go Again. El público, principalmente compuesto por adolescentes y padres, comenzó a llenar el recinto apenas abrieron las puertas. No escatimaron en elogios para una de las artistas pop del momento. Súper bueno, aunque estaba súper fuerte, las niñas gritan súper fuerte, pero igual está bueno. Bien, increíble, trayendo hasta dos niñitas increíbles. A su arriba Santiago, la cantante estadounidense, que se hizo famosa por su rol protagónico en la serie Camp Rock, tenía sus pies al público pop nacional. Por horas la esperaron en las afueras del hotel para lograr algún acercamiento con su ídola. Su concierto se espera con todos. ¿Qué más te gusta de ella? Me gusta que ella, no, no es la que doble, ella canta exactamente igual en viva. Esta es la segunda vez que Lovato llega a Chile. La primera fue para telonear a los Jonas Brothers y promocionar su disco debut, Don't Forget. El Borke quedó confirmado con el concierto que se enmarca en el inicio de su gira por Sudamérica, la cual continuará en Colombia y Brasil.